Donde yo pongo mi atención, pongo mi energía. ¡Buena! ¡Gol! ¡Buena! ¡Arriba! Se dificultan con el movimiento del muñeco. ¡Gol! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Buena! Escuche las palmas. ¡Salida! ¡Gol! ¡Bien! ¡Vale otra! Si el balón toca la rueda, la reacción. ¡Gol! ¡Gol! ¡Buenésima! Sentir, salir. ¡Gol! ¡Bien! Un líder no lucha por ser el primero. Es el primero en luchar. Y aquí estamos empezando a luchar. ¡Gol! 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 ¡Gol!